Lo reto a que vaya y orinara en el orinal que haya Cierto que no se dice patica se dice pie Cierto que no se dice patica A mi me duele mucho la patica Creo que a mi me dice a mi Yo no tengo plata para pagar a ver como le sale Cierto que no se dice 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 Estuamos a que suba modelando A que suba modelando aí para arreir Con la mano en la cintura Sí, así y así con la manita con la manita con la manita oiga con la mano en la cintura de que que? de que está loco la vuelta oiga lo reto a que vaya y orinar en este orinal en el orinal se haya ale para el brazo que se no va a mía como que lo va a estar oiga papi lo retamos a que vaya y ande como una mujer una cuadra con bolso y todo vale para esa o si ya lo dejo así para otro lado hacía mucho tiempo estábamos pensando tirarnos por esta bajada que ustedes están viendo por allá y así en este carrito y en otro carrito de ella entonces nos vamos a tirar a ver que tal nos va hasta donde nos caigamos he Independence vamos a carrer i no hay ahí 这 si 지�alone la he en aj ¡Suscríbete al canal!